¡Go! 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 ¡Chemal del Reginto! ¡Venezuela en Perú! ¡Desde Ocobamba! ¡Jatín de los Andes! ¡Departamento de Apurima! ¡Eso sí! ¡Muy! ¡Dices que sabes amar! ¡Mentira, no sabes amar! ¡Dices que sabes amar! ¡Mentira, no sabes amar! ¡Muy! Mira como yo lloro, mira como yo sufro Tanto me ilusionaste, ahora dices que no Mira como yo lloro, mira como yo sufro Tanto me ilusionaste, ahora dices que no Dices que sabes querer, dices que sabes amar Pero todo, todo es mentira Ellas fingen, solo saben engañar Si o no chavales De ti mi corazón, no supiste valorar De ti todo mi amor, no supiste valorar Mira como yo lloro, mira como yo sufro Tanto me ilusionaste, ahora dices que no Mira como yo lloro, mira como yo sufro Tanto me ilusionaste, ahora dices que no Tú no sabes querer, tú no sabes amar Solo sabes engañar y grata sin corazón Tú no sabes querer, tú no sabes amar Solo sabes engañar y grata sin corazón Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Hola, ¿dónde están las chicas solteras? El chaval saluda con cariño a sus padrinos, Moel Rubastello y Yolanda Noemí Mina Gómez. Toda la familia, bolero. ¡Toma! ¡Se lucha, se lucha, se lucha! ¡Hermes Pérez! ¿Dónde está la gente linda? ¡Del Fusco! ¡Puerto Maldonado! ¡Uno! ¡Juliaca, Juliaca! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Puerto Maldonado! ¡Ah! 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 Gracias.